DJ GY Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Vio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro más Todo tiene su final Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día Tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final Y va a llegar un demonio atómico Y te va a limpiar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Y echa pa'lante mamá Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas su prima Tu veras Porque oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La, 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 la Cuidado como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Te lo juro que sí Te lo juro que sí Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo Y no le causas angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es tu mujer Y mi mujer se respetó Y a ti te entregó La pureza de su diente Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Un ramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece Te gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al hotel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces fatigabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Música 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 Te quiero así Deliciosa en sospecha Música Porque creo en tu palabra Porque yo siento Que aún te necesito Porque me alteras Las ganas Música Te quiero así Es buen goza Y delicada Entre alegría Y nostalgia Porque me gusta Porque me gusta Tenerte vida mía Y no quiero Que te vayas Porque el amor Cuando es verdad Sale del alma Nos aturden los sentidos Y de pronto descubrimos Es que la piel Es que la piel Se enciende En llamas Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma, tu amor me controla Me vence, me amarrá Mira que me hace bien, a quien me hace bien Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista Así que llévala a la pista y deja conmigo a su guarda Oye, ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista Así que llévala a la pista y deja que mueva su guarda Oye, entra a la disco con corte de fiera Con ese bailén de cadera, está dispuesta a que la bailes con la noche entera Cúcala, cúcala, que sale pa' afuera Quiere que le ponga salsa, que le ponga salsa Ni roma, se fichureo, ni botella Ella solo quiere que le den lo de ella, salsa Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista Así que llévala a la pista y deja que mueva su guarda Oye, ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista Así que llévala a la pista y deja que mueva su guarda Si se lo vuelve, oye Salsa, bravo, aguilla, te delita Soy que un pirata, rey en la conquista Viento en popa, tierra a la vista Yo voy a dejar caer el ángel, la cultivo en la pista Te muerto va aunque te agarre y te atrapa Y te saca lo de calle y de guapa Tú quieres rumba con tu papa Que esta noche como te me escapa Y ve, la morena de ojos claros su cuerpo exhibe Como el amigo guanco todo en la persigue Porque carga un tumbao como una estrella de cine Ya que salsa es su adicción Oye, mira como va, entre medio de la gente Luce bonita, sensual y decente Tira un paso de baile que me daña la mente Van a mi salsa, tiene el ingrediente Me gusta, trata, buena venganza De este cuerpo que su falda levanta Traigo una rumba pa' ver si la cuanta Usate la pista y no te piques anda Ella lo que quiere es salsa, salsa y nada más Deja que la pista sola De salsa, ella lo que quiere es salsa Y nada más Y salsa me pidió Y salsa le pido Esa morena chiquitita y peligrosa No sabe hacer las cosas muy bien Oye, Víctor No fue un azuito completo Súbelo Esto sabe por hijua Ella lo que quiere es salsa Mueve la cadera con el baile de su falda Ella lo que quiere es salsa Ella quiere que la saque, que la baile, que la tire y la traiga Ella lo que quiere es salsa Lo bailotea, remenea, remenea, bailotea y no se cansa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así pa' llevar a la cuenta Decisiones, ave maría Cada día, mi señor Alguien pierde, alguien gana Ave maría, hoy acabo Decisiones Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Sin nada ni a ti En su clase de geografía La maestra habla de turquía Mientras que las uso dicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa el novio En salla, qué va a decir Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque en él Otra solución prefieren No llega esa decisión Porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, ave maría Cada día, mi señor Alguien pierde, alguien gana Ave maría, hoy acabo Decisiones Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Ciudadanía El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener Ha decidido tener La señora que no es boba Se lo cuenta a su marido Y el bravo Y el bravo decide Cómo no Invitar al atrevido Y ella no cita Cuál lo ha acordado Y el vecino Sale todo perfumado Con ropa limpia Que su esposa le ha planchado Y trae una flor Que se encontró En el pechadero Dígalo, love story Dentro de casa de la vecina Está el marido Indeciso Sobre dónde dar primero Con un bate de béisbol Del extranjero Es lo que dicen Que Tony Armas Y suena el timbre Ring, ring Y no es el gran combo Comienza la segunda Del noveno Decisiones Capas de cada día Tú verás Alguien pierde Alguien gana Ave María Decisiones Todo cuesta Salgan y hagan Sus apuestas Ciudadanía DJ T.I. Bota de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Bota de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentías Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente Cuando ustedes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor No es el rocío 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 Disculpe mil veces señora, se lo ruego Disculpe señora, no quise ofenderla Pero es que cuando el amor toca mi puerta El corazón ansiosamente sequea Pueda detener el alma que me enseñe Pueda decir no al amor que venga a verme Yo me propongo investigar, que me conjusque el verbo amar Si que mencione tres palabras, llanto, pena y soledad Señora yo la conocí y no me eché la culpa a mi Echéle la culpa al destino que es de Dios Disculpe señora, pero ha llegado la hora De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante, que le dedique mis versos Cree que a diario yo la pienso, escuche bien No se equivoca no señor, no se equivoca por favor Le estoy queriendo tanto como me odia usted Disculpe señora, pero ha llegado la hora De decirle lo que yo pienso de usted Le gusta que le cante, que le dedique mis versos Cree que a diario yo la siempre escuche bien No se equivoca no señor, no se equivoca por favor Le estoy queriendo tanto como me odia usted Ejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, se fue con mamá para el más allá Y la gente decían al verte llorar, no llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad, de la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real, aunque sea con la de la sociedad A la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar, y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar, estoy seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí Ando buscante, ya que se sabe mover Te pare y te muestre, yo vine pa' ver, yo vine pa' ver Mueve en ti, 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 mueve en ti Busca escondidos para vacilar Ven y baila conmigo Súbete aquí a gozar para decirme tal Música 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 Me he provocado lo que tú sabes, adentro, por favor vuelvo otra vez, si tú sabes, adentro Música 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 Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega y que besa, que besa y se va, Música 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 Música